Dice Lapi, ¿cómo tú con apartamento de vecino de Messi, penjado en RD, compraste un avión y más de 20 vehículos valorados en más de 20 millones de dólares, vas a financiar tu música por esa cifra? ¿Era mentira o tú eres un mal negociante? No todos somos indios, yo tengo también un financiamiento millonario de publishing con Warner Music, no somos indios mi querido Calhidrato. Mi respeto a Lapi Consciente en primer lugar, en segundo lugar yo no vendí mi catálogo, en tercer lugar yo no filmé por álbum ni con Warner ni con Sony, para mencionarte de que era. Yo hice una negociación con un fondo de inversión, se llama Rent, tú rentas, no venden, todo el mundo vendió, tienen problemas, no son dueños de lo que ellos crearon. A mí me dieron 50 Cent y es mío todavía, yo hago negocio como lo hace Daddy Yankee, yo hago negocio como lo hace Drake.